Lo que persigue el lengüeto es tomar como conclusión la elaboración de un proyecto de ley que vino trabajando los integrantes del MOI junto con la universidad, como así también con distintas áreas del gobierno, como es el caso de la Secretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial, a cargo de Olaf Skobanovic, como así también con gente de autoridades del IPB, a cargo del presidente que es Gustavo Vázquez. Centralmente lo que persigue el foro fue cerrar con este proyecto que consensuaron todas las partes de empezar a generar una modificación a la ley 19, la ley de creación del IPB, para incorporar estos programas de autogestión colectiva del hábitat en la provincia y a través que el IPB destine fondos para financiar este tipo de proyectos. Y en lo que refiere la parte legislativa, ¿cuál es el tratamiento que se le da? ¿Ellos lo van a presentar de manera individual? ¿Cómo va a ser? Ellos lo van a presentar como un asunto particular y las legisladoras que estuvimos presentes nos comprometimos desde el bloque del Frente para la Victoria a tomar el proyecto para que a partir de ahí, como he estado parlamentario, lo podamos debatir en la legislatura. De acuerdo a su apreciación, ¿qué balance o qué evaluación hace de este proyecto? Para nosotros es muy interesante porque lo que el proyecto apunta es a generar la autogestión colectiva de la vivienda social a través de organizaciones colectivas como serían cooperativas, mutuales, opciones sin fines de lucro, hasta incluso sindicatos. Y centralmente lo que hace es involucrar a cada uno de los beneficiarios desde el comienzo del proceso, que tengan intervención directa y que ellos sean los que construyan también esa vivienda y además ese entorno. Por eso hablan de hábitat. No es solamente destinado a la vivienda, sino todos aquellos espacios sociales y comunes que hacen o que resultan necesarios para esa comunidad de personas. Y el otro aspecto también que nos pareció muy interesante este tipo de proyectos es que justamente esta posibilidad de una construcción colectiva, una construcción social, esto de generar procesos de construcción en donde está vigente el principio de la ayuda mutua, lo que genera es una cohección, son lazos sociales que son absolutamente indispensables en las provincias, más cuando estamos hablando de que tenemos problemas de arraigo y de identidad. Por eso vemos como positivo el poder generar este tipo de proyectos que tienden a buscar esta cohección social tan indispensable en nuestra provincia. ¡Gracias!